Permiso de circulación 2013 Municipalidad de Padre Hurtado Porque para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra comuna tu participación es de vital importancia para nosotros te invitamos a participar del proceso Permiso de circulación 2013 Municipalidad de Padre Hurtado Puntos de atención Módulo El Parronal Módulo La Pirámide Módulo Plaza de Armas Módulo Municipalidad de Padre Hurtado Y además, no hagas la fila Ahora puedes pagar por vía internet en www.mph.cl Sigamos creciendo este 2013 Padre Hurtado Mejor comuna Atención, pago por vía internet solo para permisos obtenidos en la comuna durante el 2012